Esta noche mi que soy Esta noche mi que soy Esta noche mi que soy Esta noche de la profesión de San Diego Matris Y como si no lo estamos a buscar lo que nos hayan vivido hoy A este bonito programa Así que con el show de regreso de 2040 Voy a presentar su tercera aniversario De mi compadre, sonido para hoy en volatina Gracias por habernos invitado hoy Y por supuesto que el regreso de 2040 Presente hoy en este bonito programa Y por supuesto también Así que con el nuevo inicio del bonito programa Así que con el nuevo inicio del bonito programa Así que con el nuevo inicio de esta noche Muy buenas noches Así que con el nuevo inicio del bonito programa Por supuesto, donde estamos, por supuesto Estamos contentos de que nos hayan vivido hoy En este último programa, por supuesto Y por supuesto estamos contentos Que por supuesto estamos dejando su tercera aniversaria de mi